Hola chicas, espero se encuentren de lo mejor. Pues sí, como pueden ver en el título del video, hoy ya por fin les traigo el video tan solicitado que siempre me pedían el de maquillando a una clienta. Espero les guste mucho chicas, quise hacer un maquillaje muy pues como algo muy básico para mí, algo que me encanta hacer y que me piden mucho. Si no saben chicas, yo maquillo, eso es a lo que me dedico, ese es mi trabajo y tengo mi página donde subo los maquillajes que hago, es Ana Gómez Rod como el canal Makeup. Y si no lo encuentran pues igual se pueden meter a mi insta que es Ana Gómez Rod como el canal y ahí en mi perfil tengo el link a mi perfil de maquillaje, igual en Facebook me encuentran también como Ana Gómez Rod Makeup. En este video no voy a hablar, no les voy a decir lo que estoy haciendo, pero pues ustedes ahí lo pueden ver fácilmente. Los productos que estoy utilizando chicas son productos que utilizo en mi canal también, aquí estoy utilizando la paleta Maroon Mayhem de Vivella Cosmetics porque ya saben que me encanta esa paleta, yo la he recomendado mucho y pues aquí pueden ver como pigmenta. Esto es lo que yo hago siempre en mis clientas, siempre empiezo por los ojos chicas y pues bueno les digo no quiero estarles como que diciendo que es lo que estoy haciendo, el video obviamente está en cámara súper rápida, pero pues bueno espero les guste mucho y ya me voy a despedir porque les digo que no voy a estar hablando mucho, espero les guste mucho chicas y nos vemos en el próximo video, disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!